En Balaidos, la declaración de día de club redujo la presencia de aficionados que acudieron en escaso número, dejando en taquilla cinco millones de pesetas. En el terreno de juego, Celta y Logroñés realizaron un inconstante juego en cuanto a su calidad y un derroche de energías por parte de ambos a lo largo del encuentro. Los vigueses sin muestras de acusar la brega mantenida anteriormente ante el Sevilla y el conjunto de La Rioja haciéndose un auténtico chequeo sobre la duda de un contagio hepatítico que planeó a lo largo de la semana en los hombres de las caunas. De cualquier forma, la imprecisión y el despropósito marcó el discurrir de la primera fase. Esa acción, como las anteriores, son una buena muestra de ello. Y otra acción más de la irregularidad del juego de ambos contendentes. La primera muestra de creatividad y coherencia futbolística llegaría a los 20 minutos de juego. En ella intervienen varios hombres de la vanguardia celeste y el centro de Otero lo cabecea a Marildo Fuera. La imprecisión celeste en medio campo va a permitir a Sánchez Lorenzo servir para Abadía que lanzará muy desviado en esta acción de ataque del conjunto de lograntes. Y de nuevo, atención, porque en las postrimerías de la primera mitad llegaría el gol del Celta que tras esta jugada de Otero, que recupera a Maric, su centro lo remata así de bien Julio Prieto. Ahí tienen el centro de Maric y el lanzamiento angulado de Julio Prieto. El Obronés replicaría con peligro en esta acción de Alzamendi que Maté envía acromáticamente a córner cerrando de esta forma el primer tiro. Irureta dio entrada a la vuelo cruz, lo que dio algo más de mordiente al ataque riojano. Si bien el Celta no cejaba en su empeño de incrementar la renta goleadora, cosa que no consigue a Marildo a ese centro de Maric. El Obronés se acrecentaría y acosaría en mayor medida la portería céltica, aunque sin concretar, como en esta oportunidad de Adolfo, que salió en la media parte. Ahora será Adolfo el que lo intentará, pero su centro lo anula a Maté sin excesiva dificultad. Ahí tienen la jugada referida.